¡Hola! ¡Soy Bianca! ¡Hola! ¡Despierta! ¡Hola! Bianca me despertó porque hoy vamos a ir a la piscina para encontrarnos con Marta. ¿Sabes quién más irá con nosotros? ¡Emily! ¡Despiértala! ¡Emily, despiértate! ¡Buenos días! ¿Necesitas el chupo? ¡No! ¡Ella no necesita el chupo! ¿Y qué es lo que hacen los bebés en las mañanas? ¡Se lavan los dientes! ¡Y se bañan! Prendemos el agua. ¡Báñate, Emily! ¡Así! ¡Ahora vamos a secarte la carita! ¿Te gusta lavarte los dientes? ¡Claro que sí! A todos les gusta eso. Especialmente cuando tenemos unos cepillos tan bonitos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Abrimos la pasta! ¡Este cepillo es rosado! ¡Le gustará a Emily! ¡Mira! ¡Muy bien, Emily! Es importante cerrar la crema dental. Sí, cerrémosla, Bianca. ¡Excelente! Y ahora el desayuno. En la cocina los bebés están sentados en unas sillas especiales. Aquí está sentada Emily. Y aquí está sentada la tortuguita. ¿Y qué le vamos a dar de comer a los bebés? ¡Frutas! ¿Frutas frescas? ¿O puré de frutas? Una cuchara, por favor. Abrimos la tapita y escogemos el más rico. ¿De banana? ¿De banana? ¿De banana hambuesa? ¿O de durazno? En realidad es un slime. Solo para juguetes. ¡Sácalo! ¡Mira! ¡Hay muchísimo! Será suficiente para Emily y para la tortuguita. ¡Sácalo! ¿Y quizás no es puré? Quizás estos son pastelitos de queso. ¿O... ¿Dónuts? ¡Es puré! ¡De banana! Sacamos los platos... ...y ponemos todo en los platos. ¿Para quién va a ser el primer plato? Para la tortuguita. ¡Listo! No quiero el plato naranja. Quiero el verde. ¿Este? Sí, pon mi puré ahí, por favor. Déjame probar. ¿Y una cuchara? ¡Qué rico! Y yo le daré de comer a Emily mientras tanto. ¡Vamos a ver quién comió más! A la tortuga le quedó un poquito. ¡El plato de Emily está vacío! ¡Muy bien, Emily! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Quiero fresa! La fresa ya está en el cochecito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos rápido! ¡Y yo llevé una naranja para mí! ¡Hola! ¡Soy Bianca! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ya nos encontramos todos! ¡Y ahora vamos a bañar a los bebés! ¡La piscina está por allá! ¡Ten cuidado! ¡Aquí hay escalones! ¡Vamos con cuidado! ¡Por si acaso, dejaremos a los bebés en la vacinica! ¡Vamos a abrir tu trajecito! ¡Emily, haz pipí, por favor! ¡Emily, haz pipí, por favor! ¡Escuchas! ¡Está haciendo pipí! ¡Muy bien! ¡Y ahora pon sobre la vacinica a la bebé de Marta! ¡Muy bien! ¡Ahora podemos sacar el chupo e ir a bañarnos! ¡Emily, Bianca está nadando hacia ti! ¡Esta bebé también quiere nadar! Marta también va a nadar ¡Uno, dos y tres! ¡Yo también quiero nadar! ¡Me lanzo! ¡Uno, dos, tres! ¿Lo hice bien, Bianca? ¡Sí! ¡Estás mojada! ¿Me secarás después? ¡Sí! ¡Qué unicornio tan grande! ¿Vamos a montarlo? ¡Sí! ¡Sosténte del cuello! ¡Podemos montarnos todo sobre él! ¡Emily! Marta, ¿dónde está tu bebé? ¿Está nadando en algún lugar? ¡Vamos! Ya que todos nos hemos bañado ¡Es hora de tomar vitaminas! Poner un poco de agua Así es más rico ¿Y Emily? Marta, ¿a ti te gusta más la naranja? ¿O la fresa? ¿Sí? ¿La fresa? Dale de comer a tu muñeca ¡Come, muñequita! ¿Y a ti? ¿Te gusta nadar con tus juguetes? Los puedes llevar a la tina ahora mismo Los puedes llevar a la tina ahora mismo O ver otro video en nuestro canal ¡Chao! Hola, soy Bianca Hola, vamos a jugar al spa Por favor, haga un baño de sal para mis pies ¡Es muy pesado de llevar! ¡Más sal, por favor! ¿Y aquí tintura en el cabello bonito? Por supuesto, lo hacemos Aquí está la brocha ¡Tintura! Primero debes mojar el cabello ¿Listo? Sí Aquí mezclamos la tintura Ahora enjuagamos ¡Hace mucho calor en tu salón! ¿Venden helados aquí? Tráeme un helado a Adrián y a mí Tengo mucho calor Leo, ¿puedes traernos helado? ¡Por supuesto! Voy a traer un carrito lleno de dulces El carrito No tiene una rueda ¡Aquí está! Tengo que arreglar el carrito ¡Está arreglado! ¿Y qué debería estar encima? ¡El parasol! El parasol protege al sol Para que el helado no se derrita ¿Pero dónde está el helado? Voy a buscarlo Voy a buscarlo ¡Oh! ¡Un dulce! Tengo que cavar por aquí Una tapa Un envase para mermelada Una chupeta Un helado de chocolate Esto es jugo de naranja Y una paleta Pero todos los dulces tienen arena Tengo que lavar todo Aquí puedo lavarlos Prendemos el agua Salpicó Todo está limpio Podemos ponerlo en el carrito El helado de chocolate Una paleta de kiwi Una paleta de limón Helado de un vasito para Bianca De chocolate De fresa De vainilla ¡Interesante! ¿Cuál le gustará más? ¡Más! ¡Más! El carrito está listo ¡Bianca! ¡Ya voy para allá! ¿Quién quiere helado? Yo quiero de chocolate Por favor, Leo Con gusto, Adrián Aquí está el de chocolate Gracias, Bianca ¡Qué helado tan rico trajo Leo! ¡Cuac! ¡Cuac! Una piruleta Yo quiero una paleta De limón ¡Mmm! ¡Qué buen spa! ¿A dónde fueron todos? Voy a ver ¡Chao! ¡Bianca! ¡Bianca! ¡Ay, yo quiero nadar! ¡Ay, yo quiero nadar! ¿Qué haces, Bianca? Estoy montando en cangrejos. En una tabla de surf. Yo no puedo entrar en el mar. Soy de peluche. Voy a recostarme y a secar mis ruedas. ¡Adiós! Hola, soy Bianca. ¡Guau! ¿A dónde vamos? Hola, Chocolate. Vamos al hotel. ¿Y tú por qué estás sentado adelante? Los niños deben sentarse en la parte de atrás. Los niños deben sentarse atrás, Chocolate. Puedes sentarte junto a Bianca. ¡Llegamos! Tortuga Chocolate ¡Mira lo hermoso que es aquí! ¡Allá está el mar! ¿Puedo ir en el balde? ¡Es tan cómodo! Tortuga, vamos rápido a la piscina. ¡Llévame en el balde! ¡No! ¡Te llevaré así! ¿Podemos ir a nadar con Nicolás? Vamos a nadar en el mar. Y en el balde puedes lavarle las patas. ¡Lava las patas! Blanca, ¿ya tienes las llaves de nuestra habitación? ¡No! ¡Ahí están! ¡Sácala! ¿Hay una tarjeta adentro? ¡Ajá! ¡Genial! ¡Vamos a ver la habitación! ¿Así se abre? ¿Me están esperando? Para que la puerta se abra, tienes que poner la llave aquí. ¡Lo logramos! ¡Chocolate, Bianca, miren esta cama tan grande! ¡Me tumbaron! ¡Uy! ¡Levantemos a Chocolate! ¿Hay algo rico para comer aquí? Sí, por cierto, sí, Chocolate. Sí hay algo rico. ¡Bianca, trae la caja de dulces! ¡Oh, qué delicioso! ¡Huele! ¿Rico? Yo también quiero probar. ¿También tienes la cara roja? ¿Dónde? ¿Me manché? Sí. Llévame al baño, por favor. ¡Y lávame! ¡Guau! ¡Vaya baño! ¿Dónde dice Bianca que tengo rojo? En la barbilla. ¡Yo también tengo que lavarme! ¡Lávate la cara, Bianca! Te voy a poner el taburete. ¡Ya puedes subirte! ¡Dúbete y enciende el agua! ¡Uno, dos! ¡Me estoy lavando! ¡Muy bien! ¡Me estoy lavando yo sola! ¡Muy bien, Bianca! ¡Y ahora tienes que secarte! ¡La toalla! ¿Lo haces tú misma o te ayudo? ¡Yo lo hago! ¿Y para mamá hay dulces? ¡Mmm, delicioso! ¿Por qué estoy sentado en el balde? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡El control remoto! ¿Vamos a escuchar música y a bailar? ¡Es hora de alistarse! ¿Alistarse para qué? ¡Para ir al mar! ¡Bueno, vamos! ¿Escucharon eso? ¡Vamos al mar! Pero hablaremos sobre eso la próxima vez. ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Soy Bianca! ¡Hola! Hoy Bianca y yo llevamos a nuestros pequeños a la piscina. Llevaré a Emily en el cabestrillo. ¡Ah! Vamos a apretarlo para que Emily no se salga. Yo tengo a Nicolás, Susu y Tizzy. ¡Ay! ¡Se olvidaron de orinar! ¡Necesitamos la vacinica! ¡Nuestros pequeños ya son grandes! Pon la vacinica aquí. ¡Ay, tipi! Por lo tanto, ya no necesitan pañales. ¡Bien hecho, Emily! ¡Ahora es el turno de Nico! ¡Ahora es el turno de Nico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta la vacinica? ¡Sí! ¿Brillante? ¡Una vacinica muy bonita! ¡Rosada! ¿Te gusta el color rosado? ¡Sí! ¡Eres un niño! ¡A ti te gusta el color azul! ¿A Nico le gusta el color azul? Entonces le llevaremos un avión azul a la piscina. ¡Estamos listos! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes el coche? ¡Sí! ¿Tienes las piernas cansadas? ¡Quiero ir a la piscina rápido! ¡Estamos abajo! ¡Hay alguien arriba y nosotros estamos abajo! ¡Vamos rápido! ¡Aquí está la piscina! ¡Vamos a enseñársela a los niños! ¡Emily, mira! ¿Tocamos el agua? ¡Emily, eres pequeña! ¡Yo te tengo! ¡Emily está nadando! ¡Sosténla bien, Bianca! ¡No se lo echaremos en los ojos! ¡Lo echaremos en su espalda! ¡Y en la barriga! ¡Y en la barriga! ¡Y en las piernas! ¡Vamos a darle un baño! ¡Un baño! ¡Dale! ¡Y a mí me llevarás a nadar! ¡Vale! ¡Y tú! ¡Puedo sumergirme! ¡Tengo agua en la boca! ¡Yo también quiero! ¡Y ahora estoy listo para salpicar! ¡Avión, no me gusta eso! ¡Entonces no volveré a hacerlo! ¡Volaré y lavaré la cabeza de Emily! ¡Qué limpia quedará Emily! ¡Mientras todos se bañan! ¡Prepararé una mesa de picnic! ¡Este será el mantel! ¡Y los niños comerán sandía! ¡Déjame cortarla! ¡No olvides la tabla! ¡Tenemos cuatro pedazos! ¡No! ¡Uno para Emily! ¡Ah! ¡Uno para Nico! ¡Qué rico! ¡Uno para Suzu! ¡Y esto es para mí! ¡No! ¡Para mí! ¡No! ¡Para mí! ¡No! ¡Para mí! ¡No! ¡Para mí! ¿Cierto, Bianca? ¡Compartan! ¡No quiero compartir! ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¿Qué hacemos entonces? ¡A ver! ¡Compartan esto y yo les leeré un libro interesante! ¡Wow! ¡Bien! ¡Voy a comer de este lado! ¡Y yo de este! ¡Bianca! ¿Cómo se llama tu interesante libro? ¿Quién dijo mo? ¡Moo! ¡Abre la primera página! Emily también escuchará. ¡Amapolas! ¡Qué hermosas flores! ¡Mira! ¡El sol se ha levantado! ¡Ha llegado la mañana! ¿Cuál es el sol? ¡Redondo! ¿Y de qué color es? ¡Amarillo! ¡Encuentra algo más que sea redondo y amarillo! ¡El diente del león! ¡Muy bien! Emily, mira. ¿Quién se regocija con el sol? Es un gallo gritón. Agita sus alas y grita. ¡Kikiriki! 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 Emily, mira. ¡Es una gallina! ¡Mamá gallina y sus bebés pollitos! ¿Los contarás? Uno, dos, tres, cuatro. Todos están allí. Están felices comiendo maíz. ¡Y tenemos que almorzar! ¡Cierto! Nico beberá un poco de leche. ¡Dame la botella! ¿Lo hago bien? ¡Sí! ¡Y yo voy a nadar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nosfahren! Mi voy! ¡Me voy! ¡Rudullabalabalabalabalabalabalab. ¡Gracias!